Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historia de superación, experiencias, leyendas, biografías, entrevistas y por supuesto buenas noticias porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día, lunes 24 de junio, episodio número 381 titulado Cambios de estación Sintonía y comenzamos Muy buenos días, es lunes, otra semana más que comienza hoy día de San Juan que se celebra en muchos sitios del mundo El programa de hoy lo he titulado Cambios de estación y no me refiero a cambios de estación de tren o de autobuses, no me refiero a los cambios de estaciones del tiempo, del día a día, de nuestro clima, nuestro otoño, invierno, verano, primavera bueno, lo he dicho un poco desordenado pero esas son las estaciones a las que me refiero como cada año por estas fechas se produce el cambio de estación de primavera a verano o de otoño a invierno dependiendo del hemisferio donde te encuentres si es sur o norte me parece fascinante como en un mismo planeta podemos estar viviendo dos estaciones tan diferentes la una de la otra ahora mismo en el hemisferio norte estamos en el verano y en el hemisferio sur en invierno estos cambios de estación también son ciertos cambios psicológicos y de actitud cuando llega el invierno son muchas las personas que automáticamente decaen en su ánimo de la misma manera que la llegada del verano y las vacaciones hace que muchas personas tengan un subidón en su ánimo y se tomen la vida con más alegría y entusiasmo el otoño y la primavera se producen cambios quizás menos bruscos pero también los hay aunque son como un periodo digamos de adaptación para aclimatarnos en todos los sentidos a la estación más extrema que llega después bien sea el invierno o el verano este cíclico cambio se produce desde hace millones de años y da un equilibrio al mundo donde vivimos hay personas que dicen que no soportan esta o aquella estación unos porque hace mucho calor otros porque hace mucho frío otros porque las vacaciones les rompe su rutina otros porque lo relacionan con el inicio del trabajo o con algún hecho anterior de sus vidas que se produjo en esa misma época en ocasiones pienso que no tiene mucho sentido elegir la opción de contrariarnos contra una u otra estación pues es algo ante lo que no podemos hacer nada y que además es más importante la armonía del planeta que nuestro bienestar individual además de que sería imposible que nos pusiésemos de acuerdo todos que esta acción nos viene bien en cada momento debe venir de este conflicto la frase de nunca llueve a gusto de todos y la estación es la que es, la que toca, la que necesita el mundo en ese lugar con su frío o con su calor, con su viento, con su lluvia o con su nieve y saber disfrutar de cada momento, de cada instante de las estaciones nos hace percibir la vida más intensamente y creo que nos ayuda a vivir y a relacionarnos mejor con nuestras emociones pues si dedicas un ratito a mirar hacia adentro tu interior también está lleno de cambios no de estaciones sino de emociones y las palabras se parecen y también todo lo que sucede dentro seguro que pasas por momentos de frialdad o en los que luchas ante grandes inclemencias incluso en los que caldeas tu cerebro de tal manera que te sientes agotado, derrotado que no puedes con tu cuerpo días en los que un viento interior te hace sentirte perdido, desorientado lo que es adentro es afuera y viceversa los cambios de estaciones y de emociones son parte de nuestra vida y es importante que no vivamos en una estación deseando estar en otra saber vivir cada instante lo que toca tanto dentro como fuera hace que crezca tu capacidad de adaptación y quien mejor se adapta vive más feliz bueno pues esta es la reflexión de hoy esta es la reflexión con la que empezamos esta semana en mi página web alvaroroa.es sabes que puedes encontrarme, contactarme y enviar audios de buenas noticias si quieres para que los viernes estén llenos de vuestras voces, de vuestras historias, de vuestro día a día gracias por estar al otro lado, por escuchar, por compartir, por suscribirte, por valorar, por comentar hagas lo que hagas a favor de energía positiva, gracias nos encontramos mañana martes y como siempre ya sabes, disfruta, sea amable con los demás y sonríe ¡Feliz lunes! y